¿Qué tal banda? Muy buenas noches. ¡Tardes! Todas les aconsejan tardes, porque les vamos a decir un secreto. Esta madre está grabada, no crean que sea en vivo, entonces para que no nos digan wey, el chat, no se cuanta madre, bla bla bla. Pero para no hacerle a más de todos, muy buenas tardes. Yo soy Carlos Díaz. Yo soy Andrés Abbas, eres productor de cultura, y bienvenidos para The Mentejas. Estamos de nuevo empezando una segunda temporada fallida, la pasada. La pasada fue una segunda temporada fallida, ahorita ya empezamos, tratamos de empezar una nueva temporada, que sería relativamente las dos y medio. Esperemos no fallar Lando, porque la vez pasada sí tenemos un chorro de trabajo, entonces ahorita queremos reactivar esta onda, ¿no? Así es, y pues igual tenemos nuevos colaboradores también, esperemos que... ¡No te vayas! Esperemos que vengan, que así están más seguidos los colaboradores. Este, estamos prestados de nueva forma al trolleo, porque como lo ven, este, alguien te comió sus propias palabras. ¡Ja, ja, ja! Sí, siempre lo aceptamos, o sea, como... Alguien te comió sus propias palabras. Alguien te comió sus propias palabras, que me dique, no, que pichas puto, que soy usuario de Mac, y que pues yo sigo así, entonces yo soy puto, porque soy usuario de Mac, entonces... Este, algo que tengas que dejar a esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, ya nos comentamos el anterior, ya nos vemos en Facebook, y pues bueno, comencemos con... ¡Leto! ...con la emoción. Eh... En esta ocasión, pues, presentarles la convocatoria... Espérate, déjalo, déjalo, porque es que no me hace el nombre completo. ¡Ja, ja! Que es la 2.9. Entonces, bueno, durante estos meses he estado trabajando, en... junto con el Inalem, eh... para poder aplicar una convocatoria que la 2.9, acuerda, te voy a decir el nombre... Aguantelado. Que principalmente apoya a gente que tenga un prototipo, eh... un prototipo que siempre pasa en la comunidad, de que quieres tener... tienes la idea de un prototipo, pero generalmente no tienes dinero para desarrollarla, tienes igual tal vez las bases, o tal vez te faltan alguna... algún desarrollo de software, o bueno, alguna... de hardware... o de hardware, pero no tienes ese apoyo. Entonces, pensando en esto, Inalem, eh... Sácala como 3.9. Que se titula... Fomento para el desarrollo de productivos innovadores a través de talleres de alta especialización. Amén. Esta convocatoria... Bueno, afortunadamente nosotros participamos en una... en un sorteo de Inalem. Somos un taller de alta especialización, eh... avalado por Inalem. Eh... ¿Qué beneficios obtiene esto? Bueno, los beneficios en sí son para la comunidad. Es para la gente que quiera venir a desarrollar, la gente que quiera venir a hacer un invento, que quiera hacer una creación. Ellos te apoyan con el total, bueno, con el 90% de lo que cuesta tu prototipo. Ellos te ofrecen herramientas... Bueno, no herramientas. Las herramientas te las ofrecemos nosotros. Ellos te ofrecen materiales, cursos, y... te proporcionan una beca para que estés aquí en Invento House. Ah, así como comenta Gerardo, pues, eh... Igual, generalmente, cuando tienes una idea de otro tipo, no tienes la maquinaria, ya sea una empresa en 3D, una CNC, este... asesoría sobre todo, que es muy, muy, muy importante. Entonces, aquí es donde entramos nosotros, como... en el taller de alta especie de atención, donde tenemos las herramientas para que tu puedas desarrollar esos prototipos. Entonces, definitivamente, entren al INADEM, a la parte de convocatoria, entren a la parte de 2.9, y vean todos los detalles. Igual, si tienen alguna duda, no duden también en contactarnos. Están nuestros correos, está en Facebook, está Twitter... Eh, estamos por... Bueno, nos pueden hacer llegar sus dudas a contacto arroba theinventorhouse.org Eh... Nos pueden mandar un mensaje, una notificación en Facebook, nos pueden mandar una mención en Twitter, y estamos al pendiente de todo esto. Igual, este... Pueden venirnos, pueden llamarnos al 915... 6162. Exacto. Y estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh... Pueden venir a preguntarnos, pueden venir a asesorarse con nosotros. Y cada semana... Creo que este es el último día. Vamos a ver, ¿no? Estuvimos ofreciendo pláticas sobre cómo aplicar la convocatoria 2.9. Vienen más convocatorias, gente. Eh... Somos avalados por el INADEM. Eso es algo muy bueno. Pero... Creo que esta tiene... Tiene un beneficio muy grande. Que es apoyar a la gente que quiere invertir algo. Exacto. Y esos precios están muy chicos. Igual pues por la razón que hagan, pues tratamos de aplicar esta convocatoria. Exactamente. O sea, para que la comunidad venga, la comunidad crezca, y la comunidad haga cosas realmente interesantes. Pues ahí está la invitación. Y... Otra invitación. Arduino Day. El día 28. El sábado. Este sábado que viene. Tenemos el Arduino Day a nivel internacional. No. Así es. El día en que Arduino celebra la creación... Bueno, ya son 11 años de la creación de la tarjeta de Harvard Libre. No, hace 11 años. ¿Hace 11 años qué estás haciendo, güey? Hace 11 años... No, a ver. En la prepa, güey. Todos los días. Yo estaba en la prepa. No. Sí. Sí, yo estaba en la... Yo estaba en la secundaria. Pásame, estos viejos prenderos. Es que yo estaba en la secundaria. No, es que... Yo estaba en la prepa. Pero no sé cuáles de todas las prepas que estuve, güey. Pues es que... Te tenías... Sergas. Yo tenía 12 años... En... En barro. Jajaja. Pero es que no saben qué es el mensaje. Bueno, el chico es que estaba en una prepa. No sé cuál. Ese... Y sí. Y ya estaban creando... Pues... Cuando estás en la secundaria... Digo, tú sí lo aplicaste porque tú como que siempre has seguido este pedo de que quieres ser electrónico. Pero... En realidad en la secundaria no estudiaba electrónica. Jajaja. Sí. ¿Estudiabas qué? Estudiaba en... ¡No te veas el vestido! ¡No te veas el cardón! Jajaja. Bueno, pero ya querías algo así, ¿no? Sí. Ya querías algo así, pero no lo estaba aplicando. Imagínate cuánto ha evolucionado todo este pedo que... Que ahorita ya hablamos de hardware libre. O sea, no es nada más hardware libre, sino ya... Cualquier cosa es... De dar sustento a la comunidad. Pero es que... Bueno, simplemente no existía Facebook, no existía Twitter, no existía... ¿Qué más? Este... ¿Hypac? Sí. Bueno, MySpace creo que también. MySpace, yo existía... Messenger, güey. Messenger se asistaba antes. ¡Chinga! Era así como que lo... Lo... Lo máximo. Qué bien. El camarero nos está cagando en la mesa de nosotros porque José B.B.B. tiene... 16 años. No, mandarse indirectas en el estado de Messenger. El otro día leí un tweet que decía... Extraño... No. De hecho era de Spider-Solo. Que sea... Este... Este bonito sentimiento de conectarte, conectarte para que la vieja que le gusta... Para que vea el estado de... Viera que entraste de... Exacto. Bueno. Hace 16 años, pero sí... Revisión, sí. Que nada me pensaba. No, no tengo... En hardware libre, ni en... En software libre, sí, güey. En software libre, sí. Pero en hardware libre, sí. O a lo mejor... Pinches ideas locas. Pero bueno. El día 28 tenemos pláticas. Sí, celebran 11 años de Arduino. Vamos a celebrarlo aquí en Aguascalientes. Efectivamente... Bueno, igual si nos están viendo desde otro lado de la República. Hasta el momento hay unas sedes en toda la República Mexicana. Hay como cuatro en el DF. Hay como cuatro en el DF. Y algunas repartidas en Monterrey, San Luis... Guadalajara. Creo que hay una por ahí por Yucatán. Entonces... Hay varias. Pero ahora sí, si no es oficial, reúnense con la banda que... Que son arduineros, que están ahí con Arduino. Compartan las fotos, compartan lo que están haciendo. Y bueno, aquí en el evento de los clientes vamos a tener a... Vamos a hablar un poco sobre el teledizo. Vamos a hablar sobre la prótesis bioeléctrica que está desarrollando Ignacio. Va a haber una plática sobre drones. Igual que está confirmada. Va a haber un documental sorpresa. Que está muy bueno el documental. Vamos a poder aportar un documental. Aún nos decidimos cuál. Pero vamos a... Ya tenemos... Estamos entre dos. Entre dos. Entonces es lo que va a ganar primero. Este... Vamos a ver uno de Humedal Digital. Que está... El título está bastante aburriable. Pero... Sí, es que por eso lo hice, güey. Es el humedal digital, güey. No humedis... No... Sí. Para... Para todos los fans de... Perdón, güey. Es que mis presentaciones ya me tienen que llevar algo así. Sí, sí. Como en la presentación del... Un tránsito del víctulo. De dinero, dinero, dinero. Sí. Por eso mis alumnos me adoran. Eh... Vamos a tener... Para todos los fans de la VIEW. Vamos a... A tener... Arduino con la VIEW. Que es... Utilizando con... Dormótica. Vamos a tener esa charla. Y pues bueno. Definitivamente. Afuera de... De donde vamos a estar presentando todas... Bueno. Donde van a estar todas las presentaciones. Vamos a tener... Demonstración de algunos proyectos. Invernadero. Algunos módulos wifi. Drones. Va a haber... Demonstración de drones. ¿Yo puedo llevar mi drone? Sí. Cuyo ya lo encontró. Igual invitamos a toda la banda. Que si tienen un proyecto. Ya sea muy sencillo. De domótica. De proyección. De cualquier cosa. Que esté manejando Arduino. Lo lleven. Va a haber algunas mesas. Para que estén ahí presentando sus proyectos. Estén... Eh... Pues mostrándole a la gente que nos visite. Hay intención de ser de Zacatecas. De venir. Chido. Entonces va a estar interesante. Definitivamente. Eh... No se lo pierdan. Igual. Si no estén a los clientes. Busquen si usted es más cercana. Y vayan. Y pues están a los clientes. Va a estar en el Instituto y Morte de los Clientes. De ejercicio de Polterado. Eh... El que está... Por otra... Por la avenida tecnológica. Tecnológico. Este... En el estacionamiento. Con los nuevos. Con los de las de las de los nuevos. Ok. Entonces ahí vamos a estar. Para que no se lo pierdan. Ah bueno. Existe estacionamiento. Para que no se lo pierdan. Para que vayan. Para que vayan. Y bueno... Creo que... Eso es todo. Eso. Es hoy, pues bueno, próximamente el plizor, va a haber plizor. Próximamente, el plizor no lo hacemos el 25, me cansa de repetirlo todo el mundo, pero el plizor no lo vamos a usar el 25 de abril. Podría, podría ser, es que podemos hacer solamente una GPL, güey, pero, güey, la gente no va a venir. O sea, vamos a hacer una GPL, existe una GPL, vamos a hacer una GPL, sí, güey, va a hacer una GPL durante un mes, entonces. Pero primero explica qué es una GPL, bueno, la GPL es la gran pena Linuxera. En la cual después del plizor, pues nos juntamos los güeyes que organizamos y nos va a echar cheve, o mezcales, de las pechugas, por favor, no vino hasta la madre. Entonces se hace una gran peda Linuxera. Se hace una gran peda Linuxera, aunque no todos usamos Linux, pero todos tenemos a ganar Linux. O yulix. Pero todos los que usamos Linux brincamos a mano, no sé por qué. Es la gran cosa que la otra vez puse en su Facebook, y todos se quedan así de ché. Sí, güey, sí, tenemos. Todos los dinos cerros migran a mano. No sabemos por qué, pero bueno, alguien dijo, como, alguien dijo, este, como algo así, como arredo, terminando un poco como dijo. Bueno, después les voy a disfrutar, ¿no? Ok, muy bien. Nosotros le decamos eso. Bueno, pues, efectivamente, no se pierdan estos eventos, vamos a tener más durante el mes, vamos a tener algunos más en abril. Y, pues, igual, no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo. A lo mejor no son semanales, a lo mejor son quincenales. Pero... El objetivo es seguir informando la banda de lo que hacemos, seguir informando de todo lo que queremos participar, de la gente que está trabajando con nosotros. Igual comentar algunas cosas que están saliendo en... En tecnología, en tecnología, en tecnología, subiendo al tren del mame semanal. Exacto. Que estaría muy chido. Y, pues, cosas así. Entonces, esperemos que la página quede para el próximo webcast, con chat integrado, esperemos. No sabemos, porque tenemos mucho trabajo, pero... Igual, este, tratar de poner algo en streaming para poder estar en contacto. Sí, porque lo bonito, lo bonito del Inventos Live es la interacción con la gente. La banda que se chingante, que ese güey es tan mágico, miren sus pinches chistes gastados de mágico, ya, ya. Díganme lo que me dicen. Ya los utilizaste tú. Ya los utilizaste yo, pero yo fui al primer cabrón, que los disfruté. Por favor, evíteme la pena. Ok, bueno, esperamos... Bueno, esperamos que se suscriban al canal para todas las notificaciones de nuevos videos. Igual, por ahí está Hacker Gris también subiendo videos. Nos está apoyando. Nos está apoyando. También igual, vamos a tratar de subir videos del Arruino Live. Algunas reseñas, algunas entrevistas con las que estén presentes. Ojalá se pueda hacer, porque se ponen un chingante. Entonces, suscríbanse al canal. Si les gusta el video, denle un like. Y pues lo esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Inventos House. Ahí fue lo de decirle chumal pared, güey. Lo estaba pensando en el video. Lo debía haber notado en el chingante. Lo de los amos tu pez, porque... Ay, entiende, como lo bueno. Bueno, este... Yo soy Andrés Abbas. Yo soy Gerardo Díaz, Alex Gergas. Oigan, si ves a Tiffis... No, Tiffis no. ¿Cómo no la llegas? Que hablan ahí un culero. Yuya. Si ves a Yuya, díganme lo que... Nos manda Bella Pastrana para que nos digan cómo ganar 4.5 millones de dólares en YouTube. No, 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 no. Gracias por ver el video.